Buenos días. En menos de dos minutos le contaremos las claves del día traídas por Puente. El Banco Central llevó a cabo una nueva licitación de letras de regulación monetaria con vencimiento a 30 días. En esta ocasión, la tasa de corte fue del 8,55%, ubicándose por debajo de la subasta anterior de 8,54%. El monto total adjudicado en la licitación llegó a los 7.220.790 pesos uruguayos. En el ámbito internacional, los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano continuaron comprimiéndose a lo largo de todos los vencimientos durante la rueda de ayer, tras datos privados de empleo por debajo de las expectativas y en la antesala a la publicación de la información oficial esta semana. Por ende, el bono a un año cerró en 5,12%, mientras que aquel con plazo a 10 años finalizó en 4,33% desde el 4,39% previo. En Estados Unidos, la encuesta de ofertas de empleo JOLTS de abril, que mide las vacantes laborales abiertas, mostró una nueva baja por segundo mes consecutivo. En concreto, los puestos vacantes totalizaron 8,1 millones, el menor registro desde febrero de 2021. Toda la información está aquí, en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web, puentenet.com.ui.